¿Qué hacer cuando no se tienen las válvulas antiolores? Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión tenemos una coladera de regadera, la cual está dejando salir mucho los gases del drenaje. Lo que pasa es que no tiene vasito, no tiene una trampa, así que le vamos a hacer una con tubo de PVC y una tapa de garrafón de agua. Lo que tenemos que hacer o lo que hicimos primero fue calentar un PVC que se aproximara lo más al diámetro de la coladera con otro PVC. Lo fuimos abocardando hasta que llegara al tamaño exacto, sin que se vaya, pero dejando 5 milímetros fuera de lo que es la coladera. Lo que hicimos después fue con una tapa de garrafón para que nos hiciera el tapón y pudiera sellar y no dejar salir los gases, fue cortarla, dejándole 3 patitas precisamente para que el agua se vaya. Se cortan más o menos unos 3 o 4 milímetros para que el agua se pueda ir y no deje salir los olores con la poca agua que queda. Ya una vez que la pusimos, la probamos y vimos que sí estaba funcionando, no salen los olores, se va bien el agua y esta es una forma de solucionar ese problema. Pues hasta aquí el video de hoy, espero les guste, les funcione y nos vemos en el próximo video, espero sus comentarios y espero se suscriban a mi canal. Hasta la próxima.